Baja confirmada Mata al enemigo y reúna sus placas ¡Te cubro la espalda! ¡Hostiles en el aire! ¡Muente en el aire! Ya van estos hijueputas a esconderse ahí los malparidos ¡Lanzando Semtex! ¡Muave hostil en el área! ¡Recargando! ¡Manos rápidas! ¡No merecías, imbécil! ¡Soy herido! ¡Fíjate a donde dispara! ¡No, no, no, no! ¡Muene! ¡Todavía hay pie! ¡Todavía hay pie! ¡Muene! ¡Aaah! ¡Muene! Estoy curando Estoy a tu 6 Enemigo aquí Está confirmada Perdimos la delantera Confirmando baja La delantera es nuestra Voy a recargar ¡Vacente! Poniendo vida El enemigo tomó la delantera ¡Quítate! ¡Te cubro la espalda! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! Los fieles lanzaron un misil de crucero ¡Segadora lanzada! ¡La unión a la muerte! ¡UAV enemigo activo! ¡Me dieron! ¡Lanzando una granada de humo! ¡Mira donde disparas! ¡Cambiando cargador! ¡Objetivo abatido! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Cambiando cargadores! ¡Maré guarantee! ¡ Breeclamos! ¡Mi misilu! ¡Baja видим! ¡!" ¡Vamos, los misiluos! ¡Vamos! Me encargando. Hijo de tu perra, madre. Me encargando. Me encargando. Me encargando. Me encargando. Me encargando. Confirmada. Confirmando baja. Cuento en combate. Pasentex. Trombomba aliado activo. Me encargando. Tomamos la delantera. No, no, no. Me encargando. Me encargando. Me encargando. Me encargando. Trabajo. Recibió un disparo. ¡Lanzando Semtex! Confirma la baja. ¡Lanzando una granada de humo! Granada asegurada, baja confirmada. ¡Cambiando los cargadores! ¡Estoy bajo fuego! ¡Voy a recargar! Confirmando baja. UAV enemigo arriba. ¡Mucho! ¡Lanzando un instante! ¡Lanzando un instante! ¡Lanzando un instante! Blanca asegurada, baja confirmada. ¡Lanzando un punto! ¡Vamos! ¡Lanzando un instante! ¡Aguantaré mucho! ¡Lanzando un instante! ¡Vamos! ¡Lanzando un instante! ¡Nanarra! ¡Lanzando un instante! ¡En el blanco! Drone bomba aliado en línea Continua la baja Drone bomba aliado activo Quedan 30 segundos Misión cumplida, buen trabajo